qué tal gente cómo están hoy traigo varios tips con tex ok para esa gente de x player o para ti que quizás eres un enemigo de tex quizás te sirva créeme entonces vamos a crear un escenario con muchos enemigos ok y vamos a suponer que tienes no sé o tú tienes un gallo en disc perdón un orbe de loto o tienes un aliado que te puede dar un orbe de loto bueno pues pasa lo siguiente cuando tuscar utilice el snowball sobre ti y tú tengas el orbe de loto vas a poder llevarte ok en esa bola de nieve todas las minas posibles por ejemplo si ese tuscar utiliza su segunda sobre mí ok y tú tienes el loto activado si tuscar huye pues tú te vas a poder llevar varias minas por lo que cuando llegues puedes explotar todas juntas ok si no entendiste vamos a hacerlo una vez más ok por si no se entendió recuerda te ven el loto o tú tengas el loto funciona ok utilicen el snowball sobre ti aplicas loto el huye en caso huya y así no huya tú vas a llegar a donde te llevas las minas y listo muy sencillo imagínate tus minas están un poco lejos que se yo el dujero está llegando pues te forceas caliente del loto y te llevas contigo la mina ok esa es la primera ok tip número dos tipo truco como quieras llamarlo ok para esto necesitas sí o sí este ítem que es el centro de gan y un optical un king óptico pero un king óptico sólo necesitas esos dos ítems puedes combinarlos y también puedes tener séptor y lente o o séptor y diadema entonces de qué va este truco pues es bien simple ojo no funciona con lente y diadema o lente y king óptico sí o sí tiene que ser el sector porque el centro le da bastante rango a tu primera y de esto va tienes que seleccionar la mina de proximidad a esta altura ok si no puedes porque te tapa las habilidades y esto desliza tu cámara hacia un lado y en ese terreno lo vas a utilizar una mina dos minas tres minas para qué sirve esto para que apiles varias minas en el mismo sitio ok lo viste estamos apilando bastantes minas en un solo lugar recuerda que para apilar minas tú necesitas llegar a nivel 25 donde tus minas se muevan esto lo puedes hacer desde que estás en nivel 12 y si ya tienes estos dos ítems o solo cetro con king óptico que es este ítem y te va a servir demasiado ok de desde mi posición te voy a brindar los lugares en los que yo me he acercado y encontrado ok para que tú lo sacas provecho recuerda que aquí sólo necesitamos cetro y el king óptico que este ítem de acá pero para lugares como este por ejemplo ya necesitas full rango full rango por lo que vas a hacer esto y 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 vas a continuar haciendo ok recuerda la mina sólo tiene como puedes ver la mina tiene ese rango por lo que tú fuera de ese rango puedes seleccionarlo ok se deja entender entonces puedes poner la cantidad de minas que quieras ya que estás seleccionando fuera de su rango un lugar muy curioso por ejemplo es este puede seleccionar esta parte donde hay lava y se van a ir apilando en ese lugar a viste ese vídeo donde ponen muchas minas y tienes que cortar las plantas para poder juntarlas y luego se enviarlas hacia acá olvídate de eso amigos si tienes el rango suficiente puedes hacer esto ok no tienes esto pues no importa también mira ojo tengo lente y tengo cetro y aún así puedo pues tengo el rango suficiente era este por ejemplo es otro lugar que he encontrado observa ves este punto no te digo que lo hagas en el mismo lugar pero pues tú puedes practicar y puedes encontrar el mejor lugar el más adecuado para ti es cuestión de que vaya jugando y buscando lugares yo personalmente solo jugando puedo encontrar esos lugares para esto para que se me haga más fácil plante una mina de este lado otra de este lado y cuando forme ambos círculos puede tener un espacio en blanco y es aquí donde empieza a pilar más y más y más y más y más y como puedes ver sigo apilando minas y apilando minas y apilando minas vienes aquí una mina dos minas tres minas otra mina cinco minas y ya está para guiar te pones una ahí y acá full ya está full 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 puedes jugar puedes buscar uy observa cuántas minas estoy poniendo tan solo en ese punto imagínate un tren un tinker que pase por ahí está muertísimo nada footwin incluso imagínate para eso necesitas un timing de recomendación aliados para que puedas hacer este book por así decirlo no le intentes con un enemigo claramente no le vas a decir sabes que lánzame cuando yo esté despegando no funciona fácil fácil tienes que despegar y luego presionar la voy a presionar f y e y haré que tiny me levante cancelando mi animación entonces al ser cancelado tx va a volver a intentarlo y es aquí cuando en vez de caer en el lugar seleccionado tx va a caer no aquí sino al centro del mapa ok espero que hayan entendido eso también funciona con las minas remotas que son estas es un poco más complicado pero se puede se puede por ejemplo no me salió ves a mí no me salió ahí pero pues sería cuestión de que lo practiques porque por ejemplo ves ahí se lo cancelé y cuando lo lance se va a ir hasta acá ves entonces es cuestión de práctica si lo quieres practicar con un amigo te recomiendo que lo hagas en partidas normales no arruines los ranked entonces pues así funciona así funciona miren sigo plantando más en este punto me gusta me gusta mira lanzó la mina aquí pero cae acá qué tal tan sólo un centímetro más al lado mira caen a mi lado me gusta me gusta también funciona con el telescopio ojo no solamente con el día de mate con el telescopio quiero que entiendas que la finalidad de esto no es obligarte a que lo compres sino que en determinado juego en a o b motivo tú tengas estos ítems porque el juego lo requiera porque tú creíste que era necesario y los tengas por ejemplo lente cetro y diadema esta combinación puede resultar beneficiosa ok sólo en caso lo necesites y lo tengas no es que en todos sus juegos vas a comprar lo mismo claro esto es algo estándar en tex entonces sólo eso quiero aclarar que esto no es una obligación esto es aprender que esta combinación de ítems puede ser muy provechosa para ti no quiere decir que siempre sí o sí lo vas a tener que hacer ok que quede claro nada más vamos al tercero si ahora con cultea a un aliado ok y este muere por tus minas va a pasar algo extraño que observa ya está por terminar no es mucho y es que este héroe en vez de morir va a denegarse y no sé por qué si tú vas a matar a alguien con tu ultimate pero ese objetivo tiene el ulti de oracle pues no morirá sino que se denegará por ende no va a ser tu kill y si te pregunta si funciona con la tercera pues observa en teoría pues él debe haber muerto y si va a pasar ok no te preocupes eso sí funciona si cuenta como que él no es un dinero bien gente eso es todo con tex si encuentro otros más se los voy a hacer llegar y si tú sabes uno escríbelo aquí abajo que vamos a estar leyendo todos pero encontraron a más un dron a más encontraron a más ok pulminas pulminas si te gusta mi contenido de eso a veces compártelo comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de esos trucos ya que voy a continuar subiendo muchísimos más también puedes seguir en mis redes en instagram o quizás en tiktok en tiktok tengo bastantes otros trucos que aquí aún no he mostrado